Bien, pues vamos a invitar al señor ministro de salud, el doctor Francisco Arredondo, que pase acá con nosotros para platicar acerca de este tema que nos preocupa, que es la gripe H1N1. Doctor, gracias, gracias por estar con nosotros, buenas noches, bienvenido. Gracias. Doctor, primero, muchas gracias, muchas gracias, lo localizamos hoy ya a cierta hora y comprendemos lo de su agenda y usted, sin embargo, nos hizo espacio. Muchas gracias por estar con nosotros. La gripe H1N1, la influenza tipo A, ¿es un mito o es una realidad? Primero, esa es la primera pregunta que todos se hacen. Hay, han habido críticas serias a la Organización Mundial de la Salud en torno al tema de la gripe, de la influenza tipo A y se habló muchísimo de un impulso comercial y muchas cosas como estas. ¿Realmente esta era una enfermedad que siempre ha estado presente desde que el mundo es el mundo o realmente es algo nuevo y es algo muy peligroso? Pues, muchas gracias primero por la invitación, licenciado Balizán, porque yo creo que es importante en este momento empezar a responder preguntas como la que usted hace, que son bien fundamentales. Yo tal vez quisiera empezar por darle algunas cifras, porque esto nos va a ayudar a interpretar esto, ¿verdad? Nosotros tenemos un monitoraje diario a través de nuestro Centro Nacional de Epidemiología, el cual se nutre toda su información de los epidemiólogos en las áreas de salud, en los hospitales y vamos teniendo una recopilación diaria. En este año, hasta digamos el 12... Las cifras las puede tomar la cámara inmediatamente, sí. Hasta el día 12 de marzo, nosotros habíamos visto 249 mil 152 pacientes con problemas respiratorios en general. De esos 250 mil casi, únicamente hemos tenido confirmados de influenza 55. De los 249 mil o 250 mil, 55 pacientes se han confirmado como influenza. Esta influencia es estacionaria en 15 de ellos, tuvimos positivos a H1N1 12 pacientes y tuvimos positivos a influenza B28. Lo que yo le quería señalar acá es de que obviamente hay un gran número de pacientes con problemas respiratorios. Perdón, solo para... Perdón que lo interrumpa. ¿55 de influenza A y 29 de influenza B o en los 55 está? No, en los 55 lo podemos agregar en 15 con una influenza estacional. Esta es la época, ¿verdad, licenciado? Durante todo este periodo de los meses de febrero, marzo, abril, mayo inclusive, es la época en la cual tenemos influenza. Tenemos los catarritos, tenemos todos los cuadros pulmonares. Se incrementan, por ejemplo, en esta época que tenemos cambios en el clima, que de repente llueve un poquito, de repente se pone frío, de repente baja. Esto hace que incremente este tipo de situaciones. Pero el hecho pues es que de 250 mil, solamente 55 se han confirmado y de estos, pues 12 con H1N1. El señalamiento que hubo en esta época cuando se señaló APS, se señaló un poco a la industria farmacéutica también de que se estaba creando pues una ansiedad en el tema, sí fue algo discutible y controversial. Lo que sí es cierto es que hay que recordar las grandes pandemias de principios del siglo pasado, la gripe española, la gripe asiática, que sí verdaderamente causaron un ataque muy fuerte. Entonces yo lo que creo que en este momento, en el caso de Guatemala, es importante que estemos alertas. Yo creo que lo que sí es importante es que el guatemalteco no se sienta alarmado más allá de lo que debe ser. El Ministerio de Salud Pública está en alarma, María, por la población. Nosotros verdaderamente estamos velándolo, pero hay que tomarlo dentro del contexto de que es algo que ocurre todos los años, es algo que esta época estamos dentro de lo que se llama acá el corredor epidemiológico, estamos en un área segura. Yo tengo acá una gráfica que me gustaría, tal vez esta sí que la pudiéramos poner en la cámara, en la cual acá tenemos lo que es el corredor endémico de influenza en Guatemala. Y podemos ver que los números de casos que estamos haciendo en este momento se encuentran dentro del margen de seguridad, lo cual es creo que es sumamente importante. Que es la línea negra esta que vemos. Es la línea negra que vemos acá dentro de esta línea verde, ¿verdad? Eso estamos dentro de la línea del margen de seguridad. Es algo que va a ocurrir, pero que no está más allá de lo que se esperaría. Muertes por gripe, por influenza, ¿siempre ha habido? Siempre ha habido. No es nada nuevo. No es nada nuevo, es algo que desafortunadamente sigue produciéndose. Nuestro esfuerzo es cada vez tener inmunizaciones más completas, ver de que la mayor parte de la población pueda vacunarse en el momento que corresponde. Desafortunadamente, aún con vacunación existe hasta un 5 por ciento de personas que pudieran desarrollar el cuadro licenciado. Así que yo creo que eso es algo que tenemos que tener claro. Siempre va a haber esta gripe. Los virus varían. El virus es mutante y por ello es de que las cepas van cambiando de año 2009 al 2010. Va cambiando y por eso es que las vacunas también van cambiando porque van directas a tratar la cepa que está, digamos, más prevalente. Intuyo, saco de sus palabras como conclusión, que hay mucho de mito en todo lo que ha pasado, en toda la relevancia que se le ha dado a nivel mundial y toda la alerta que ha habido en esto. Yo tal vez lo pondría un poco diferente, ¿verdad, licenciado? Yo creo que obviamente hubo esa controversia en el 2009. La misión nuestra como Ministerio de Salud Pública, como instituciones de salud, es prever cualquier situación que pudiera producirse. ¿Cómo la podemos prever nosotros? Pues teniendo esquemas de inmunización adecuados, iniciándolos y no interrumpiéndolos. Lo peor que puede haber es que una vacuna se inicie y luego se interrumpa. Eso es algo que no nunca debe suceder. Entonces, nuestra función es tener esas inmunizaciones lo más completa posible. Doctor, el Ministerio ha cumplido realmente con esto porque cuando yo veo noticias en donde me dicen, bueno, estamos en un lugar que está sujeto a la influenza, es la época, pero resulta que tenemos que mandar a traer prestadas medicinas, en particular la famosa medicina esta del Tamiflu, de la cual tanto se habla. Entonces, no estamos tan preparados. Desafortunadamente, aparentemente, por lo que hemos podido encontrar en la información, en los últimos dos años no se cumplió con los esquemas como debería de haberse cumplido. O sea, no hicieron las compras necesarias. No se hizo la compra necesaria ni los procesos de vacunación como deberían de haberse hecho. Es por ello que ahora estamos viendo estos casos. Sin embargo, estamos todavía dentro de un corredor de seguridad. No estamos ni en una epidemia. Tampoco puede necesariamente llamarse como un brote el jefe de nuestro departamento. Se ha manejado como un rebrote. Como un rebrote, pero en realidad han sido casos aislados, ¿verdad? Que no han pasado más allá del número esperado o del número temido, por así decirlo. Nuestro jefe del departamento de epidemiología, el doctor Francisco Ardón, señala, mire, son casos aislados. Por ejemplo, lo que pasó en Zacapa, ahí hubieron tres pacientitos que fallecieron con el diagnóstico debidamente confirmado. Aún son casos aislados, ¿verdad? Ahora hemos tenido un paciente en el hospital Roosevelt, otro en el hospital general, unos pacientes en San Marcos. Son casos aislados también. El paciente tiene que estar en algún tipo de situación específica que lo haga vulnerable a morir realmente de una enfermedad como esta. Mire, desafortunadamente en Guatemala nosotros tenemos condicionantes, ¿verdad? Usted sabe que la desnutrición en Guatemala, un país en el cual más del 50% de nuestros niños menores de 5 años están desnutridos, obviamente su sistema inmunológico no es lo fuerte que quisiéramos. Y este tipo de influenza se da mucho en pacientes menores de 5 años, en pacientes mayores de 65 años también, y también se presenta mucho en personas, por ejemplo, diabéticos, personas con problemas renales, problemas inmunológicos, por ejemplo, algún tipo de VIH, SIDA, son factores que pueden hacer la persona más vulnerable. O sea, en este caso sí se puede hablar de que es una persona que está en una situación de riesgo. En una situación de riesgo principalmente. La mujer embarazada también son personas que están más vulnerables. Y por ello es que los enfoques inmunológicos tienen que visualizar a este tipo de personas y buscarlos con la vacuna. La vacuna, licenciado, es preventiva, ¿verdad? No es curativa. Cuando una persona ya tiene el cuadro, pues obviamente ya la vacuna no le va a hacer el efecto inmediato. Si vamos a vacunar y estamos vacunando al personal, por ejemplo, médico que está directamente relacionado con casos comprobados que se han diagnosticado. Porque si no, pues obviamente no se terminaría el número. Doctor, ¿la efectividad de la vacuna? La efectividad de la vacuna, yo le mencionaba que hasta un 5% de la vacuna pudiera ser sujeto de no funcionar debidamente. Es una efectividad del 95% es altísimo. El 95% es alta siempre que se cumplan los esquemas, ¿verdad? Que se vacune como debe ser, que sea una vacuna anual, que sea del seguimiento como hay que hacerlo. Entonces, yo creo que la función nuestra en este momento es cumplir con estos esquemas, recuperar, digamos, lo que se hubiera dejado de hacer para que nunca más vuelva a sucedernos esto. Sin embargo, por ejemplo, la influenza estacionaria en este momento la estamos viendo en México, la estamos viendo en Centroamérica, estamos viendo casos en todas las áreas. Es decir, a pesar de las vacunaciones, siempre la vamos a encontrar. Doctor, vamos a presentar el primer gráfico y, por favor, esta es una recopilación que nosotros hicimos, pero si hay algo que agregar, le pediría a usted. Entonces, en el primer gráfico se refiere a los síntomas. Por favor, ponga mucha atención. Este tipo de influenza, estamos hablando de la tipo A, no sé de la tipo B, pero le voy a pedir al doctor una confirmación. La influenza tipo A, la fiebre es muy alta, es de 38, 40 grados. No estamos hablando de un catarro sencillo, estamos hablando ya de la presencia de fiebre importante. Tos seca regularmente, dolor de garganta, mucho dolor de garganta, secreción nasal, muy importante también, dolores en el cuerpo y dolor de cabeza. El dolor de cabeza bastante, bastante fuerte también, escalofríos, fatiga, dolor en los ojos, problemas para respirar. Pues es uno de los puntos importantes. ¿Agregaríamos algo más? No, yo creo que usted tiene básicamente los hallazgos que vamos a tener en este tipo de paciente, licenciado. Es exactamente lo que hay que hacer, ¿verdad? Ahora, dentro de toda esta sintomatología y dentro de todo este cuadro que estamos viviendo en este momento, lo que sí es fundamental es de que la prevención vuelve a ser muy, muy importante, ¿verdad? El medicamento, como le digo, la vacuna es preventiva y obviamente lo primero que hay que hacer es de que no haya un pánico generalizado. Tenemos que comprender el cuadro que obviamente existe, pero que si se maneja adecuadamente no va a resultar en una pandemia, en una epidemia. ¿Y que siempre ha existido? Que siempre ha existido, en diferentes niveles. Obviamente cuando se dieron aquellas grandes pandemias en el siglo pasado, tampoco había los esquemas de vacunación que existen actualmente. Y eso ha hecho una enorme diferencia, ¿verdad? Ni de medicación y cuidado, por supuesto. Ni de medicación, claro. Ni de higiene también. Y de higiene. La higiene. Eso que usted menciona, yo creo que es palabra clave acá. El guatemalteco, debemos de buscar lavarnos las manos constantemente, sobre todo personas que puedan tener hallazgos como los que usted mencionaba, catarro, estornudo, lavarse las manos con mucha frecuencia. Había mucho, perdón, del ambiente que rodeaba al paciente, sobre todo en esas épocas la gente tendía a casi estar, sus casas eran una cueva, no había ventilación, no había aire, no había luz. Así es, esa era la tendencia, ¿verdad? Ahora sí se pide que se mantenga en su casa. Si alguien empieza con esta sintomatología y es un niño, pues tal vez mejor que no vaya al colegio. Si es una persona mayor, pues que no vaya a trabajar. Pero sobre todo para que el cuerpo tenga el descanso, para que no haya un contagio, digamos, con las otras personas con las que interactúa en la escuela o en el trabajo. Y para que, pues, el organismo pueda recuperarse mejor. Por favor, si alguien estornuda, tener la precaución de taparse su nariz con un pañuelo o con un kleenex. Bueno, pues sí.